Hola, buenas noches. No sé si se escucha bien. La verdad que me dijeron que me tocaba, pero la verdad que nos falta coordinar un poco. ¿Citrali, se escucha bien? ¿Tú nos presentas o alguien nos dice? Disculpa. Hola, gracias. Por fin, es que no me podía conectar. Más bien no me podían escuchar porque me tenían callada. Yo creo que me conocen un poco. Muchas gracias. Ray, thank you very much for your presentation. It was an honor to have you in our summit. Ociel, de verdad, muchísimas gracias también por estar aquí. Ociel es el presidente de Alpesca, si es un súper amigo nuestro. Ha sido un aliado en todo lo que es el pasar el mensaje, transmitir el mensaje de lo que es las pesquerías, la acuacultura y sobre todo por la sustentabilidad. Chile es un país que ha hecho un gran esfuerzo en las certificaciones, en mejorar sus prácticas, y además es proveedor de los mejores pescados y mariscos de, bueno, igual que México y otros países, para Latinoamérica. Ociel, te doy la bienvenida. Te agradezco mucho tu presentación. Y como siempre, como hermanos de Alpesca, y donde Pesca con Futuro estábamos, pues estoy muy contenta y estamos muy contentos de tenerte aquí. Bienvenidos, Yel Velázquez, presidente de Sonopesca y presidente también de Propescado. Bueno, y tiene otros y Alpescas. Y no sé si tú también quieras decir todo lo demás o quieras. Tiene una persona muy admirable. Gracias. Gracias, Yel Velázquez. Bueno, la verdad que muchas presentaciones. Un soldado más de la causa, no más nada más. Bueno, yo como presidente de un gremio importante como es Alpesca, que reúne las cámaras de toda Latinoamérica, traigo una presentación, una presentación bien gremial, bien motivante, digamos, contando, digamos, que también desde el seno del Come Pesca, en una reunión, nació cuál es el problema que tenemos todas las cámaras de pesca en Latinoamérica. Y en eso, digamos, dijimos, bueno, pucha, si tenemos todos el mismo dolor, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no trabajamos juntos? Y de ahí nació la idea de unirnos, digamos, con esto. Y dijimos, bueno, siempre el gran problema que tenemos nosotros, siempre, digamos, los temas que salen, la pesca con futuro, el tema preocupémonos de la salud, del consumo, reducir nuestra contaminación, veamos los esfuerzos, las proteínas, y siempre sale el tema sustentable. O sea, el camino es la sustentabilidad. Y es lo que nos une en Latinoamérica. Y la verdad que estamos muy contentos por eso, digamos, voy a tratar de presentar mi presentación, me van a disculpar si no sale, si no la voy a hacer, la voy a hacer, tengo una PPT por ahí, si no me sale, tengo miedo a perderla, pero no me voy a complicar, no me voy a complicar. Bueno, esta alianza Latinoamérica de pesca sustentable nació, digamos, en el seno del Come Pesca, nos juntamos con Valdemar Arne, que aquí era nuestro vicepresidente, y con Humberto Becerra, y dijimos, bueno, ¿por qué no? Si Dali nos ayudó mucho, digamos, toda la gente del Come Pesca, digamos, en realidad, es la oportunidad, y dijimos, bueno, ¿por qué no? Y ahí partimos. Los integrantes, bueno, hoy día ha crecido, al pesca nació como un bebé del Come Pesca, y hoy día, orgullosamente, está Brasil, está Argentina, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Ecuador, Perú, Chile, bueno, hoy día son nueve países más del Come Pesca, o sea, esto representa nueve coma un millones de toneladas desembarcadas, equivale al noventa por ciento de Latinoamérica, y el diez por ciento de nivel mundial, o sea, hoy día, al pesca reúne dos coma cuatro millones de empleos directos, son cifras importantes que nos hacen pensar. Nuestra primera junta directiva, digamos, bueno, la hicimos en en El Salvador, la presido yo, digamos, nuestro vicepresidente, como les conté, Humberto Becerra, de Caín Pesca, segundo vicepresidente, Valdemar Arneque, que hoy día nos dejó, digamos, como está Javier Chicas, de El Salvador, nuestros directores, Jimmy Anastasio, de Ecuador, y José Sarmiento, digamos, un personaje de la pesca de Perú. Nuestro objetivo principal es promover la actividad pesquera sostenible, desarrollando la pesca industrial, sus actividades conexas en los países miembros, representando los sectores del ámbito nacional e internacional, apoyando actividades para todos los asociados. Esto es importante, nos debemos, en el fondo, a nuestras gremiales. Nuestra función, promover el uso sustentable de los recursos pesqueros, en colaboración con nuestras autoridades sectoriales, regionales, a instancias creadas por la legislación de cada país miembro, procurar alcanzar un nivel de desarrollo sustentable, eficiencia económica, generación de empleo, en que benefician a los países, y lo otro, muy importante, preocuparnos de la seguridad alimentaria, velar por la seguridad jurídica y la tenencia del derecho de pesca, de quienes realmente tienen autorizaciones legales, o sea, defendiendo nuestros derechos de pesca, que es clave, impulsar la formulación y ejecución de legislaciones normativas nacionales e internacionales que faciliten el progreso y el desenvolvimiento de las actividades pesqueras, aquellas anexas, y en particular, eliminar con fuerza la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, vincularse y asociarse a otras asociaciones, intenciones científicas, educación, educacionales, además similares, el trabajo que tenemos con FAO, que es importante, y que puedan ser de utilidad, y es lo que persigue el pesca, y fomentar y promover el consumo de productos del mar, que es lo que hemos estado trabajando con fuerza. Hemos desarrollado cuatro cumbres, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, en El Salvador, en Guayaquil, en Ecuador, estuvimos en Costa Rica, y estuvimos en Mar del Plata. Queríamos estar ahora en Perú, pero la pandemia, digamos, no ha jugado en contra. También hemos compartido iniciativas de pesca sostenible, se han firmado acuerdos de cooperación, impulsando actividades de economía circular, en Costa Rica, y en Mar del Plata, que han sido muy importantes. Nuestro primero logro es contribuir a la reactivación de la pesca de camarón en Costa Rica. Se trabajó fuerte en el cambio de malla y arte de pesca, lo que produjo un aumento del 70% de la pesca objetivo. Aquí nosotros pudimos traspasar nuestra experiencia de Chile, digamos, donde habíamos cambiado nuestros artes de pesca, y por artes de pesca más sustentables, donde realmente pesquemos menos, pero demos el valor agregado. Y con esto pudimos aumentar en un programa de reciclaje lo que ustedes conocen todos, la famosa patineta, una patineta, digamos, los que no la conocen y los que ya la conocen, la verdad es que es un esfuerzo que hemos hecho y con los famosos lentes, digamos, que son de redes recicladas de pesca. O sea, estos son hechos que realmente, y lo más orgulloso que nos sentimos es que ya al reciclaje de redes de pesca se suma México, Costa Rica, Brasil y Argentina. Nuestro primero logro, promoción de encuentros internacionales sobre sustentabilidad. Firmamos un programa Atando Cabo y el acuerdo de colaboración con ICFA donde queremos trabajar, queremos estar, digamos, en todos los acuerdos, sobre todo internacionales, que nos puedan ayudar, nos puedan buscar el camino para la sustentabilidad. Y los desafíos reales, los países deben tener una certeza jurídica a través de un trabajo público y privado, cuidando el ecosistema social y productivo. Esto es importante. Hoy día el énfasis social es un tema que hoy día trasciende fronteras y tenemos que preocuparnos. Hoy día ya no bastan números azules para ser empresarios. Hoy día tenemos que dedicar al menos un 20% al tema asociativo y tenemos que preocuparnos de nuestro entorno. No podemos hacer empresas si no estamos en armonía con nuestros vecinos. Avanzar en el tema de la certificación pesquera. En la defensa de los artes de pesca. Esto es importante. Todos los artes son invasivos, pero hay tecnología. Podemos mejorar, digamos, para que los artes sean lo más amigable con el medio ambiente. El combate a la pesca ilegal, la producción sostenible y la economía circular y promover siempre la seguridad alimentaria, que es un trabajo que lo estamos haciendo con FAO. porque sabemos que hoy día los biólogos hablan de un ecosistema pesquero, pero hoy día en el mundo actual es el ecosistema pesquero social. Hoy día es tan importante el empresario como la señora que vende tortillas en la esquina, como la naviera que te lleva tus productos, como tus trabajadores, todos hacen un ecosistema pesquero social. Por lo tanto, para trabajar conjuntamente en una alianza estratégica en América Latina, hoy más que nunca, permite un desarrollo pesquero sustentable. Señores, muchas gracias. Espero que el mensaje llegue y sea fecundo. Gracias y buena noche.